mire patrón ya quedó encajonado de piedra ya quedó colado para tirarle la solera mire esto lo tengo con bolsas de del mismo cemento porque mire como cae tierra y esto me afecta a mí mire cómo está aquí de tierra entonces por eso lo tengo así con bolsas de cemento todo mire que la idea es mañana tirarle la solera poner el bastón y colarlo si a las 12 no he terminado yo me quedo porque esto no lo puedo tener mucho tiempo así por ese chorro de tierra que cae desde arriba entonces la idea es si se llegan las 12 yo no he terminado esto mi idea es dejarlo bastoneado solereado solo de venir a pegarle el bloque el lunes porque como le digo aquí se chorrella tierra bastante hay unas gallinitas aquí que suben hasta aquí arriba entonces en el paredón me ruedan toda la tierra que iba pero eso no es ningún problema como le digo de mañana trataría de que esto me quede y es posible terminar solo venir a pegar si me paso de las 12 pues no hay problema ni idea es ahí ni idea es ahí ni idea es ahí